Hola, hola mis chicos lindos, es un gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos iniciando nuestra semana, espero que estén con ese ánimo, ese deseo de poder aprender nuevas cosas. Recuerden que es nuestro último bloque y es demasiado corto, así que prestemos mucha atención a las clases y también el día de hoy vamos a continuar en el curso de comunicación y lenguaje. Hablamos acerca de las reglas ortográficas o específicamente cómo nosotros vamos a poder diferenciar cuándo se escribe R, doble R y el día de hoy vamos a aprender palabras con Y y doble L, ¿sí? Palabras con Y y doble L. Estas dos palabras o estas dos letras muchas veces tienden a confundirse cuando nosotros escribimos porque quizá no sabemos si es con Y, si es con doble L, cómo se debe describir la palabra, por ejemplo, llover o yo-yo, el sonido es muy similar, es, por ejemplo, si lo pronunciamos nosotros nos damos cuenta que el sonido es igual pero la escritura es totalmente diferente, así que vamos a aprender algunas reglas para que nosotros podamos conocer y saber cuándo escribir con Y y cuándo escribir con doble L. Vamos a iniciar con la letra Y. Muy bien. Con la letra Y. Las reglas nos dicen que cuando los verbos, ya aprendimos los datos, ¿verdad? Cuando los verbos terminen en huir, ¿sí? U-I-R, ¿sí? Cuando los verbos terminen en huir, al transformarlos en plural o en otra manera, nosotros vamos a saber que se va a escribir con Y. Por ejemplo. Construir. Este es un verbo, construir. Recuerden que los verbos se pasan en tiempos y en personas. Entonces, si yo quiero decir construyendo, ¿cómo se debe de escribir? Si yo veo que el verbo termina en huir, entonces yo sé que construyendo, construyendo, va a ser con la letra Y. ¿Sí? Porque el verbo está terminando en huir. Entonces, esta regla usted se la debe de aprender muy bien para que al momento de escribir construyendo o construye, se escriba con Y y no tenga falta ortográfica acá. Entonces, construir, si lo pasamos ya en algún verbo o en un tiempo, decimos construyendo va a ser con Y. Tenemos otra palabra. Distribuir. Muy bien. Muy bien. Tengo la palabra distribuir. Muy bien. Y si yo digo distribuyo o distribuyendo, entonces... También va a ser con la letra Y. Pues la regla nos dice que cuando termine en huir, el verbo huir, al pasarlo en otro tiempo o al decir la palabra de otra manera, nosotros vamos a escribir con Y. También, cuando las sílabas nos dicen o cuando las sílabas lleven esta palabra, Y, ¿sí? Cuando la sílaba sea Y, o se escuche así, Y, entonces va a ser con la letra Y. Por ejemplo, la palabra proyectar. ¿Sí? Y proyectar. Nos damos cuenta que aquí está la sílaba Y, entonces eso significa que debe ser con la letra Y, no doble L. Proyectar. También tenemos otra palabra. Inyectar. También nos damos cuenta que aquí está lo que es la sílaba Y. Inyectar. Es con la letra Y. Ok, entonces, ahora ya podemos saber que una de las reglas para que nosotros podamos escribir correctamente es saber que cuando hay un verbo que termine en huir, usted va a escribirlo con la letra Y. Y cuando esté una sílaba que suene o que diga Y, va a ser también con la letra Y. Por último, cuando una, cuando la palabra inicia con Y, ¿sí? O sea, Y siempre va a ser con Y, a excepción. Recuerden que siempre hay algunas palabras que sí tienen excepción, es decir, que no se escriben con eso, a excepción de la palabra lluvia y todos sus derivados. Recuerden que las palabras se derivan o nacen más, como la familia de palabras. Entonces, lluvia y sus derivados sí es con doble L. Pero luego, las demás palabras que inician con Y, entonces va a ser con la letra Y. Por ejemplo, Yuca, voy a colocar una coma, Yunta, Yugo. Muy bien. Si nos damos cuenta, todas estas palabras inician con Y. Y entonces se debe de escribir con la letra Y. Muy bien. Veamos ahora algunas reglas para saber en qué momento escribir con doble L. Vamos a quitar la letra Y. Y vamos a colocar la doble L. Tenemos acá doble L. Muy bien. Ya sabemos ahora que con la letra Y se escribe cuando está la sílaba Y, cuando inicia con Y, y cuando las terminaciones de los verbos sean en UY. Ahora veamos cómo nosotros debemos de escribir con doble L. Cuando sus terminaciones sean en IYO y IYA. ¿Sí? Cuando una palabra termine en IYO o en IYA, también se debe saber que se escribe con doble L. Por ejemplo, Silla. Veamos, aquí está, termina en IYA. También tenemos cuchillo. Termina en IYO. Termina en IYO. Muy bien. Voy a colocar otra palabra acá. VARINILLA. VARINILLA. Termina en IYA. Nos damos cuenta entonces que las terminaciones IYO y IYA, como en estas palabras, se deben de escribir siempre con doble L. También aquellas palabras que terminen en EYO, EYA. TENEMOS AYE. Estas terminaciones también de palabras, también se van a escribir con doble L. A excepción de esas palabras, por ejemplo, plebeyo o pompeya. La regla nos dice que estas sí deben de escribirse con la letra Y, pero las demás que terminen en EYO, EYA, AYE, deben de escribirse con doble L. POR EJEMPLO. MUELE. Sí, nos damos cuenta, termina en EYE. CALLE. Tenemos acá AYE. Voy a llegar acá EYE. Muy bien. CALLE, tenemos otra palabra. BELLO. Termina en EYO. Hay más palabras, pero específicamente acá les estoy dando unos ejemplos. Entonces, nos damos cuenta que las palabras o las terminaciones en EYO, EYA, EYO, EYA, AYE, EYE, normalmente se escribe con doble L. Y es esto que nosotros debemos de saber. Y poder diferenciar, más que todo aprendernos las reglas para poder escribir correctamente correctamente y saber cuándo utilizar el Y y doble L. Entonces, esta ha sido nuestra clase. Que Dios les bendiga.